¡Suscríbete al canal! El tema es en la versión 1.0, me la acaba de enviar el desarrollador hace, bueno, ayer o antes de ayer, y el juego todavía no está disponible, sale creo que el 15 o el 17 de agosto, pero los que tenemos el código de acceso anticipado, bueno, acceso anticipado ya no 1.0, pero lanzamiento anticipado, ¿vale? Ya podemos jugarlo, que son creadores de contenido, streamers y demás, por lo cual que no sé cómo subtitular este juego, si ya ha salido o saldrá dentro de poco, no sé, yo voy a poner, ya ha salido este juegazo, pero sale dentro de poco, ¿vale? Sale el día 17 o el 15 o así. No os asustéis, no os cabréis conmigo, sortearé un par de keys, ¿vale? Le voy a pedir un par de keys al desarrollador a ver si me las da para compensar este pequeño engaño, ¿sabes? Y el día que salga definitivamente lo volvemos a traer y os doy un par de keys, ¿de acuerdo? En fin, vamos a jugarlo. A mí este juego me gustó muchísimo. ¿Qué es el modo muerte? Batalla desertada, cero, clan nuevo, clan nuevo, ¿qué es todo esto? Esto es nuevo, ¿eh? Ranking. Vale, no hay ranking, ¿ok? Modo muerte. Gloria. Si resultas victorioso en batalla, el dios de la gloria resucitará a todos tus enanos caídos. Muerte. La muerte está aquí para quedarse. Todos los enanos caídos permanecerán muertos y se removerán de tu clan. Vale, esto es el modo normal. Modo solo puede ser... Ah, este modo solo puede ser cambiado desde el menú principal y no puede cambiarse durante el juego. Vale. Ajusta el árbol de habilidades para este clan. Los puntos de habilidad comprados se comparten entre clanes, pero cada árbol de habilidades se puede moldear individualmente. Ah... Ok, las gemas que vas ganando, ¿no? Para invertirlas aquí en los diferentes tiers de clases. Clans nuevo. Estás por empezar un nuevo juego. ¿Te gustaría empezar algún tutorial? No, ya me conozco este juego y soy muy bueno. Empiezas con dos enanos y... ¿tenemos algo en el inventario? A ver los enanos que tenemos. Ok. Tenemos a Fondomely y a Ragat. A medida que van luchando, si sobreviven, van subiendo de nivel, ¿vale? Y a medida que suben de nivel, pues ganan más vida, ganan más daño, etcétera, etcétera. Escudo dorado. Chance de bloquear 5% esta mina. Pues... Vamos a ponértelo a ti. Luego puedes quitarle las cosas, ¿vale? Pues así... Había una forma de quitar los ítems. O me estoy calentando. Ah, no. Si le pones un ítem, ya no se lo puedes quitar. O igual sustituyéndolo. Creo que coges un escudo y se lo pones o algo así. Vale. Salones. ¿Qué es esto? Ah, vale. Eh... ¿Cuánto oro tenemos? 500. Puedes hacer reroll para cambiar la tienda. ¿Y eso qué es? Nivel de la tienda 1. Bandera blanca. Mientras la barra esté completamente cargada, puedes retirarte de la botella y hacer clic en el símbolo. Puedes mejorar la tienda. Claro. Aumentar las probabilidades de cosas mucho mejores. No voy a comprar nada. Vamos a luchar como estamos, ¿vale? ¿Cómo peleábamos? Fragua, reserva, formación, habilidades. ¿Cómo se peleaba? Espérate, no me acuerdo. ¿Igual que comprar algo obligatoriamente? Batalla. Vale, hay que gastar oro, ¿no? Hacha de batalla. Ultimate, ejecutar. Las armas tienen ultimates, por cierto. Las habilidades de los enanos dependen de las armas que tengan equipadas. Esto le da bastante daño. Vamos a ponerle aquí. Sustituimos por la lanza. La lanza la mandamos al carajo. Y... poco más. Dale gaña, batalla. A la guerra. Entonces, las batallas se desarrollan de forma automática, horizontalmente, ¿vale? Mi ejército contra el de rival. Por cierto, hay atributos como la velocidad, que determina lo rápido que van los enanos. Bloqueo, defensa, para evitar que te golpeen, que te empujen. Hay muchas cosas, ¿vale? Vale. Otra batalla. No quiero comprar nada. Bueno, bastón de hechicero. No estaba mal el bastón de hechicero, ¿no? El fénix era muy bueno. Vamos a convertir en hechicero a uno, al de atrás. ¿Vale? Otro enano. Puedes bloquearlo con clic derecho, ¿vale? Es que ir reclutando enanos es muy importante. Joder, así que los enanos de atrás son súper lentos. Y la barra azul, por cierto, es el ultimate. Cuando cargan la barra azul, hacen el ultimate del arma. No han hecho nada ellos. Pero no importa que no hagan nada, porque igualmente van ganando experiencia, ¿sabes? No puedo reclutar nada, tío. Un casco. Dale el casco. Vale, el casco a nuestro tanque. Velocidad. Rapidez 12. 16, 7 y 7. ¿Veis? Estos son lentos de cojones. Entonces, igual a los lentos, convendría ponerlos atrás. Perdón, delante. Para que se mantengan un poquito el filo del combate. A ver, vamos a probar. Es que les sobrepasan muy rápido. Mi récord fueron... En mi última partida creo que fueron 50 o 60 combates. Hasta que llegó un punto que creo que me rendí incluso, porque no paraba de ganar. Sombrero de mago. Qué bueno. A ver, enanos. Sombrero de mago al mago. Había una forma de poder ver... Aquí. Ah, mira, aquí puedes quitarle las cosas, creo, ¿no? ¿No? Bueno. Mira, aquí está el último. Dispare un proyectil de fuego que causa 70 de daño y perfora hasta 5 enemigos con un 50% chance de quemar. Aquí está la experiencia que van ganando. No tengo oro suficiente para comprarme al enano. Vale, un lancero y un arquero. Un arquero y otro lancero. Vale, es lo mismo, ¿no? 80 de oro, 2 de experiencia, talgaña. Lo suyo es tener también un clérigo. Vale, es importante conseguir un clérigo. Lo más pronto posible. Pues ya estaría. Por ahora es fácil. Es muy sencillo. Este juego es un vicio que nos haces una idea. Chicos, de verdad, voy a pedirle... Voy a pedirle claves. Para sortear. Y las daremos... Ya veremos cuándo las damos. El día que salga el juego o algo así. Casco de bronce, otro enano... Voy a quitar esto, ¿vale? Para... Vamos, peleamos este. Dos arqueros, un lancero y un escudo. Puede ser un riesgo, ¿eh? Pero voy a arriesgarme. A ver si tiras el fénix. Ahí está el fénix. El fénix es brutal. Se han quedado muy tocados, ¿eh? Ha sido dura esta batalla. Pero hemos subido a nivel, por cierto. Navaja de guerra. Espada de dos manos. Danza de cuchillas. Daño 2 a 10. Esto no. Este de combate contra 6... Esto es una locura, ¿vale? Iremos contra este, seguramente. Son level 2 ya. Tiene más vida. Tiene más ataque base. Etcétera, etcétera, etcétera. Mmm, me han dado unas hombreras. Para el tanque. Y... Me compro una navaja. Es muy cara, tío. Que quiero ahorrar para comprarme otro enano, quizá. Voy a comprarla. Se la ponemos a este tío. Las lanzas son el arma básica y es una mierda. En cuanto puedas sustituirla, sustituyela, ¿vale? ¿Qué hace el último hit de esta arma? Aumenta la velocidad un 25% y desvía todos los ataques físicos por 3,5 segundos. No es nada malo. Igual convendría ponerlo delante, ¿eh? Vale, voy a combatir aquí. Por cierto, hay bosses también. Puedes aumentar la velocidad del combate. Así que a mí me gusta verlo más o menos en tiempo real. Porque me gusta ver cómo le bajan la vida y tal. Vale, victory. Nope. Vas a hacer este. Cuatro lanceros. Ah, no. Dos de escudo y dos lanceros. Vale, el fénix cuanto antes, por favor. Ahí va. El fénix. No está a rango. No está a rango para tirar al fénix. Hay un cofre. Los cofres creo que no hace falta cliquearlos ni nada. Simplemente los recoges al final del combate. A ver. Ahí. Bueno, hasta aquí. Sombrero de mago no me vale para nada, ¿verdad? A ver. Bueno, puedo guardarla por si me dan otro mago. Navaja de asesino. Casco de... Me voy a llevar el casco, ¿vale? Y se lo vamos a poner a este tío. Dos chamanes. Estos no tienen última y este sí. Estos gebet. No sé qué es eso. Vamos contra dos chamanes. No sé qué es esto, ¿eh? Estos dos de aquí. ¿Es una cura? Ah, es una cura. Vale. El último ahí del pavo. El problema es... El problema de la velocidad en este juego... Es que... Llegas a tener enanos que son muy rápidos. Y como ves, a los otros enanos les dejas atrás. Les dejas tiradísimos. ¿Puedo abrirla? Otra navaja de guerra. Me sirve. Pues... Así, quizá. Combate. Chaman. Dos arqueros. Este es fácil. Se buguea la cámara a veces, tío. Cámara automática. Ah, vale. Es que le doy clic derecho y la vuelves manual o automática. Vale. No es que se buguee. Necesito que mi mago sea más rápido, ¿eh? Voy a comprarle botas o algo. No puede quedarse atrás. Es que tiene que tirar el fénix. Joder, es que veis. Hay enanos que son súper rápidos. Y a los demás les dejas vendidísimos. Este tío se ha hecho un combo de cuatro, ¿eh? El solito. Míralo. El mago no pega. Han subido de nivel. Esta mira más uno. Fuerza más uno. Fuerza más uno. Inteligencia más uno. Este no ha subido. Aquí está, bastón divino. Esto es importante comprarlo, ¿vale? Y ese casco... No me vendría mal este casco también. Tres chamanes, lanceros, un orco navaja. Tiene execute. El execute te one shotea a un enano que esté a baja vida. Vamos a intentarlo, ¿vale? Igual es una calentada este combate, ¿eh? Igual me he calentado. Pero es que si el mago no puede tirar el fénix... Ahí está el fénix. Bien. ¿Habéis visto el poder del fénix? Es muy importante tirar el fénix, tío. Es que es súper importante el fénix. Atraviesa a todos los enemigos y hace un montón de daño. Bien. Cuatrocientos, ¿eh? De un solo ataque... Un solo ataque ha hecho cuatrocientos. De su de nivel. Fuerza más dos. Escudo dorado. A cada diez niveles, o cada diez combates, o cada cinco, no sé. No me acuerdo cuántos eran. ¿Cuántos combates llevamos? Te dan una... Una reliquia, ¿vale? Cinco por ciento de posibilidad de envenenar al atacar. Aplica una acumulación adicional de veneno en la habilidad definitiva de un solo objetivo. Gana uno de estrés al subir de nivel. Menos cinco de velocidad, más quince por ciento al peso. El peso hace que cuando te golpean no te tiren mucho para atrás. Ganas treinta de oro cada nivel que tenga el portador al subir de nivel. El usuario es inmune a las quemaduras. Si al menos un aliado sobrevive, revive al enano que lo sostiene después de la batalla y otorga cinco estaminas al revivir. La pluma de fénix es muy buena, ¿vale? Hombreras. A ver, este escudo... Estas espadas son de dos manos, ¿verdad? Sí, son de dos manos. El bastón también. Vale, pues la pluma de fénix habrá que ponérselo a... ¿Quién es el más débil, tío? Se va a poner a ti, que eres el más rápido, ¿no? Luego puedes cambiarlo y tal. Lo puedes vender, ¿vale? Tres mil y pico venderlo, ¿eh? De hecho, igual lo suyo es venderlo. Son tres mil doscientos. ¿Nos podemos hinchar? Voy a venderla, ¿vale? Tres mil. Vale, podemos hincharnos ahora. De hecho, lo suyo sería subir de nivel la tienda. Vale. Un par de nivelitos a la tienda estaría bien. Bloqueado, bloqueado. Ah, hay que desbloquearlas en el árbol de habilidades. Tienes probabilidad de error y de bueno. Vamos a llevarnos a otro enano. Al cual habrá que ponerle esto, esto y las hombreras a ti. Y este escudo lo guardamos por si acaso, ¿vale? Rapidez once. Es que este es muy rápido, tío. ¿Cuál es el más rápido? Este. Veintidós. Level uno. Eh, ¿hacemos este combate? Podemos hacerlo, yo creo. El clérigo es muy importante, ¿vale? Full curaciones. Pero a ver si les da tiempo a castear cosas. Vale. Vale. Míralo. Está rotísimo, ¿eh? El de la espada. Míralo, va solo. Es que va solo el perro. Míralo. Es que, mira. Este es un puto animal. Es un puto animal este pavo. Han sido de nivel todos, ¿eh? Estamina, fuerza, fuerza, inteligencia y sabiduría. Corona divina. Vale, corona divina es mejor que esto. Esto le da inteligencia. Solo ir rápido. Hombre, me da rapidez. Yo creo que es importante la rapidez. Pero tenemos que enfocarlo a clérigo, ¿sabes? Uuuh, de nivel dos. Vale, un arma rara. Vamos a sustituirla. Otro enano. Podemos esperar, ¿no? Vamos contra estos. Cuidado la vida. Buah, igual me he calentado aquí, ¿eh? Se me muere uno, ¿eh? Como no llegan a curar nunca. Se ha muerto uno, ¿veis? Como no... Como los de atrás no llegan a curarse jamás. He perdido a uno, ¿no? O he perdido a dos. He pedido a Nobroom. Era el de menor nivel. Nivel tres. De aquí no puedo comprar nada. Victoria es doce. Recupero los objetos que he perdido. Y ahora la cosa empieza a ponerse fea, ¿eh? Sombreras, sombreras. Ya tenéis sombreras todos. No, no he recuperado los objetos que tenían. Los he perdido. Vale. Es que si tienes enanos muy lentos, no llegan a atacar nunca ni a hacer sus habilidades. No les da tiempo. Ese es el gran problema. Fíjate, ese que está casi muerto ahora. ¿Lo veis? Ese tío va a comer daño, tal. No hay nadie que le cure porque los otros están atrás. Está yendo a Melee. Vale, ese Fénix ahí, muy rico. Vale. Han subido nivel todos. Necesito cosas que den rapidez. Mira, esto da rapidez. Lo necesito. Otro enano. Lo necesito. Me llevo las sombreras. Esto da mucho rapidez. A ver, rapidez se lo voy a poner al clérigo. ¿Y esto da rapidez? No, da fuerza y peso. Vale, vas delante. Rapidez 12. Rapidez 9. Es que 12... 12 no está mal. Se mantiene más o menos al filo del combate. Pero... Esto da rapidez, sombreras divinas. Vale, corona esta. Uy, esto da 3 de rapidez y las sombreras. Vale. Pues esto para el mago. De puta madre. Ahora son un poquito más rápidos y pueden mantenerse más o menos en el combate. Creo, en principio. Esto puedo dárselo a él mientras tanto. Vale. Y... Sombreras divinas. Todos tenéis ya eso, ¿no? Vamos a pelear. A ver si se mantienen un poquito en el combate. Y sin embargo, ¿eh? Están atrás todavía, pero... Pueden llegar a curar, ¿veis? Pueden llegar a meter alguna curilla. Eh, un cofre con una recompensa verde. Brutal. Vale. Mucho mejor, en principio. Uh, capa de enano verde. De puta madre. Quiero de rapidez. Uh, para ti, ¿no? Estas sombreras son una mierda. Hmm, ganamos esta mina. Fuerza. Perdemos un poco de velocidad de ataque. Pero son mejores. Guárdalas para otro enano. Esto es un boss, creo, ¿eh? Ah, no. Horco navaja. Hombre, ¿es de caballo? Un caballero. Vamos a pelear. Vale, bien. ¿Veis? Los magos y el clérigo pueden mantener un poco el ritmo, tío. Antes se quedaban atrás, enseguida. Buenas curas. Buenas curas. Bien. Hombre, da de tela. Martillo. El martillo no está mal. Esto es una mierda de batalla, ¿no? ¿Cuánto me cuesta subir de nivel? Joder, nivel de tienda 3. El 4. Cuesta, ¿eh? Llegar aquí. El épico, legendario y mítico. ¿Qué coño es esto? Casco de inano. Da rapidez y todo, ¿eh? Quédate ahí. No, esta no. Voy a echar en esta. Que da más experiencia. Me interesa más. Tira al Fénix, coño. Ahí está. Slap hoy al Fénix, ¿eh? La hostia al Fénix. La hostia. A ver. Aquí esto, ¿quién le favorece? A este le da todo, ¿eh? A mi clérigo. ¿Y el casco? Sabiduría, inteligencia. Sabiduría. A este, evidentemente. Venga. Supongo que no podremos desubir. Hostia, ¿y este daño que le están haciendo a uno de los míos? Me lo matan, ¿eh? Mentira. Se ha muerto uno. No, se ha muerto más de uno, creo, ¿eh? Ah, que eran voces. Hostia, que destrucción me acaban de hacer. ¿Me acaban de matar a tres enanos? Dios. Level 6, level 6 y level 3. Este me daba igual, pero estos dos... Esto ha sido muy duro, ¿eh? Esto ha sido muy duro. Se tarda mucho en subir la tienda. Se tarda demasiado. Creo que la tienda debería también subir un poquito sola cada vez. Uff. Pues tiene pinta de que estamos en la putísima shit, ¿eh? Vamos a un combate sencillo, va. Dios, me han... Me han aniquilado, loco. Falta daño aquí, ¿eh? Vale, perfecto. Muerto uno. También no me di cuenta de a qué me estaba enfrentando, tío. No me di cuenta de a qué me enfrentaba. Uh, hacha de doble... Hacha doble de enano. Cuesta mucho, ¿no? Vamos a hacer este combate. 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 ¿Veis por qué me empujan? Porque tengo... Tiene... Tengo poco peso. Tanqueamos esto. Segundo. Ganamos. Ganamos, eh, pero ha costado. ¿Veis por qué estamos ganando más partidas ahora? Bueno, más partidas. Que el hechicero pueda tirar las ultimates. Y que el healer también ayuda un montón. No puedo ganar esta batalla. Esos anillos no sé qué significan. Pero... Tres orcos defensores. Dos orcos lanceros. Esto no puedo ganarlo. Ni de putísima coña. Voy a poder ganar... Joder. Joder. No, eso no puedo ganarlo ni de coña, eh. Ni de coña puedo ganar esto. Esto quizá. Y aún así... Ni de coña, ¿no? Dios, el boss como me está poniendo, tío. Esto va a ser whippet. Me ha matado al mago. Se ha muerto otro. Se ha muerto otro. Esto es whippet, tío. Hemos matado al boss. Hemos matado al boss, eh. Pero ya... Nos han reventado. Y diréis, ¿volver a empezar? Sí, pero... Tuvías llegado a su fin. Tu gran adquirió tres gemas. ¿Vale? Ahora... Con las gemas vas aquí. Y puedes invertir. ¿Vale? En... En los caballeros, en los sacerdotes, en los guerreros, en los magos, en los ladrones. O en los arqueros. Entonces... ¿En qué exactamente quieres invertir? Pues en lo que te dé la puta gana. ¿Vale? ¿Cómo puedo comprar? ¿Vale? Ah, vale. Cada... Ok. Puedes comprar puntos con las gemas. Ahora... Cada punto me cuesta tres gemas. Por lo cual puedo meter puntos en... Más cinco estamina para todos los enanos. Y diez por ciento reducción de daño. A los caballeros. Saludiría para todos los enanos. Diez por ciento de salud aumentada. Saludiría para todos los enanos. Y diez por ciento de salud aumentada. Yo creo que esto es la mejor reducción de daño. Fuerza para todos los enanos. Y daño aumentado. Oportunidad extra del ladrón. Y quinientos dineros de inicio. Destreza para todos los enanos. Y rango aumentado. Vale. Una estamina para todos los enanos. Y reducción de daño. No, no quiere darle otro. Reiniciar. ¿Puedes reiniciar algo de habilidades y devolver dos puntos de habilidades? ¿Quieres proceder? Sí. No me deja, tío. Me cuesta una gema reiniciarlo. Es que le he dado clic izquierdo y le he dado clic derecho pensando que podía quitar el punto. Quería dar en daño aumentado y quería dar vida, tío. Bueno, no importa. ¿Veis? Ahora tienes dos puntitos aquí. Por lo cual serás un pelín más fuerte cada vez. Entonces, en cada partida tendrás enanos diferentes. Tendrás combos distintos. Por cierto, la tienda se mantendrá... Ah, yo dije, igual la tienda se mantiene subida de nivel. Una polla. ¿Sabes? Yo dije, igual se mantiene la subida de la tienda. Pero no. Es muy difícil lo de la tienda, eh. Tendrás que hacer combates de... No sé, combate número 100 o algo así. Gente, vicio que te cagas. Ahora, ¿hacemos una serie? Lo que no sé si en este canal o en el secundario. Igual en el secundario, ¿no? Encaja mejor. Os diría, ya hay un vídeo publicado en el secundario, pero es mentira. No lo he grabado. Lo que no sé si grabarlo ahora. O nos esperamos a que salga el juego de forma... Oficial. No, ¿sabes lo que te digo? Tenéis un vídeo en el canal secundario. Pasad por allí. Lo tenéis publicado ya. Ahora mismo. Chao. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.